...del caso Malaya. Una conversación en exclusiva, les aseguro que da muchos titulares, hombre que también cuenta la película desde su punto de vista. Empezamos. ¿Recuerda ese momento de la cárcel, Isabel? ¿Eso ya está atrás o eso no se olvida? Yo creo que nadie lo puede olvidar. Es una experiencia tremendamente traumática desde el punto de vista físico, desde el psicológico y desde el punto de vista moral. Yo creo que aún en esas condiciones hay que sacarlo bueno y acordarse de las personas que estén allí porque cuando has estado, has pisado la cárcel, sabes que hay muchos culpables pero algunos inocentes, dejaos de la mano de Dios también. ¿No sale uno distinto con la cárcel? Claro, claro que sale uno distinto. Y claro que se tienen algunos momentos de temor. Nunca vuelves a ser el mismo. Y creo que además no sales mejor. Creo que sales peor. Yo no creo ser mejor después de salir de la cárcel que antes de entrar. Pero es que creo que nadie sale mejor porque aquello no es el lugar para tratar de rehabilitar a nadie de nada. Mucho menos en mi caso que no me tenía que rehabilitar absolutamente de nada. Pero aquellos que tienen que rehabilitarse, aquel no es el sitio. ¿Por qué sales peor? ¿En qué sentido sales peor? Porque solo aprendes cosas malas. Solo te permiten aprender cosas malas. Allí lo único que aprendes son maldades y las observas. Y bueno, protegerse. ¿Qué veías? Bueno, no hay ningún buen ejemplo a seguir. ¿Pero qué veías que te llamara la atención para la gente que no hemos estado en la cárcel? Injusticia. Solo injusticia. No solo conmigo, sino con todo. Incluso con los delincuentes reales. Con aquellos que realmente sí que han hecho algo. Yo no creo que este sistema de privación de libertad sirva para nada. Solo cuesta dinero y no vale para nada. Los delincuentes reales son los otros, los que han cometido delitos. Son los otros, yo inocente. ¿Cómo te quedas, Juan? Solo aprendes cosas malas. Sorprendido. Yo pude entrevistarla justo cuando salió de prisión y mantiene la misma tesis pasado el tiempo. A mí me parece el personaje quizá más sorprendente. A todos los que trabajamos en Málaga nos ocurrió eso porque...